Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva aventura y bienvenidos a Assassin's Creed Revelations Bienvenidos al último juego de Ezio en el que participaremos o manejaremos a Ezio Auditore de Florencia Y este va a ser una de las series, Assassin's Creed creo que más largas Junto a las que serán Origins y Odyssey, lo más seguro ¿Por qué digo esto? Porque el modo historia es un poquito más largo que Brotherhood Pero aparte tenemos el archivo perdido que es un DLC muy importante Más que la de Atlantis, de Odyssey y demás de Origins, mucho más importante que eso Es decir, es muchísimo más importante que todos esos Y en este DLC, el archivo perdido, se nos van a revelar datos muy, muy, muy interesantes Pero eso lo haremos obviamente después del modo historia Así que vamos a empezar el modo historia que comienza justo donde lo dejó Assassin's Creed Brotherhood Que recordad que murió Lucy Steelman, es decir, matamos a Lucy O nos obligaron más bien a matar a Lucy a través del fruto con Desmond Así que nada, modo historia, sesión, Desmond, obviamente Podemos mantenerlo así unos días, quizá hasta una semana Ya, diles que vamos En cuanto haya diálogo Estmond Miles Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo Hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos Y mírate ahora Eres un asesino Uno de nosotros Uno de los buenos ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad No como esos templarios Autócratas fríos y calculadores Ébrios de poder, obsesos del orden, todo eso Hacemos lo posible por detenernos Sí Hacemos lo posible Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el Animus, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética Y revivir las vidas de nuestros antepasados? Primero fuiste Altair Un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa Luego Fuiste Ezio Auditor Un acaudalado italiano con carisma y talento para la venganza ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto El fruto del Edén El extraño arjafato que dejó atrás Esa gente Esa gente Los que nos precedieron Conoces el poder del fruto Tú mismo fuiste víctima del mismo Ha sido divertido, ¿verdad, Esmo? Pero eso va a cambiar Como 16 Aunque aquí no se está hablando He apagado el sistema de seguimiento del Animus para liberar memoria Pero aún así sigue siendo arriesgado Desmond se encuentra bien La partición funciona El Animus es estable y tiene buenas constantes vitales Por ahora Esto sirve para recrear recuerdos No para simular procesos cognoscitivos completos El Animus cumplirá su parte Desmond hará el resto Cargando el modo seguro ¿Qué pasa? No No puedo Moverme No Estamos en una isla Estamos en una isla Me encanta la música de este juego Es súper melancólica y triste, tío Me encanta Sí Sí ¿No te dijeron cómo me llamo? Es 16 Maldita sea ¿Aún sigo en el Animus? Menudo shock Has sufrido ahí fuera 16 es el que nos ha hablado antes En la cinemática Sácame de aquí No pueden hacer nada por ti, Desmond Estás destrozado Tu mente está... Destrozada ¿Destrozada? Yo me siento bien Así me sentía yo ¡Ey! Y mira cómo estoy Hablemos, amigo Claro 16 está muerto Pero su mente se quedó ahí Tiene que ser horrible, ¿eh? Acompáñame ¿Qué es este sitio? Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del Animus El programa de prueba original Esto no son recuerdos Solo física básica Simulaciones de climas ¡Hola, mundo! Tienes suerte de que a alguien se le ocurriera conectarte aquí Te ha salvado la vida ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital Babeando y mordiéndote la lengua Por ahora, el Animus te mantiene intacto Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo Pero si no encuentras un nexo de sincronización Todas esas personalidades se mezclarán Y no será agradable ¿Un nexo de sincronización? Ahora llego a eso ¡Calma! Vale Eso Eso de allí es tu salida de aquí Te estás quedando conmigo Mira, Desmond Tu cerebro está hecho picadillo Demasiados fantasmas Demasiadas voces en la cabeza ¿Y cómo se arregla eso? Tendrás que abrirte paso hasta los datos guardados Buscar recuerdos inacabados Y acceder a ellos Acábalo empezado Hasta que tu antepasado no tenga nada que mostrarte Eso es un nexo de sincronización Y cuando lo encuentres El Animus separará a Desmond de Ezio y Altair Y te mandará a casa De vuelta a tu cuerpo ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí Pero mi cuerpo Ya es pasto de gusanos Y estoy atrasado Claro, no lo hizo a tiempo Una advertencia En cuanto cruces esa puerta Todo cambiará Nada parecerá Normal Pero tú sigues teniendo el control De ti depende encontrar la salida Vale Si te das prisa Lo mismo vuelves a tiempo Para el funeral de Lucy ¿Qué? ¿Cómo sabe que ha muerto? Porque Ah, bueno Sí, supongo que verán Nuestra mente Claro, si está aquí Dios Cuánto lo siento No fui yo No fui yo Fue esa voz Juno Se apoderó de mí Ella me obligó Sí Juno nos obligó a hacerlo Vale Pregunta ¿Qué hay aquí? No me acuerdo de nada De este juego De nada De absolutamente nada Es Sean Dime, Sean ¿Qué pasa? Te diré algo Has podido Espera Te pongo en manos libres Sean, soy William ¿Te has ocupado de todo? ¿Qué es esto? Ah, hola Por el amor de Dios, hombre Un poco de educación Bueno Tranquilo Tiene gracia Lucy ha muerto Y quieres que me lo tome Como si fuera domingo de Pascua ¿Verdad? ¿Qué tal Desmond? ¿De siesta? Basta, Sean ¿Y si es un templario, Bill? ¿Eh? ¿Y si lo han programado? Como si no hubiera pasado ya No Desmond no Ya Es lógico que lo digas Sean Hmm Sospechan de mí Bueno, de momento No quiero tocar nada de eso Así que Vale, vamos a ir por aquí Juego me ha tardado en encargar ¿Eh? Ubisoft presenta Un juego de Ubisoft Montreal Ubisoft Annecy Bucarest Kiev ¿Qué pasa? ¿Me vas a poner todos los estudios de Ubisoft? Massive ¿Barcelona también? Quebec Barcelona Singapur Sí, me está poniendo todos los estudios de Ubisoft Ah, el de Barcelona no trabajo aquí Vale Claudia Mi querida hermana Llevo ya una semana en Acre Sano y salvo Y muy animado Pero preparado para lo peor Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo También me han advertido de que el camino a Masiad Está tomado por mercenarios y bandidos Que no son de estas tierras No me atrevo a aventurar Lo que eso significa Cuando partí de Roma hace diez meses Lo hice con un único fin Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre En una carta escrita un año antes de nacer yo Menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masiad Buah, volvemos a los orígenes No me acordaba No me acordaba de este trailer Pero no recordaba que esto fuera Masiad ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? Buah, tío, este trailer me encanta No me acordaba de este trailer Desde hace ya casi trescientos años Podemos seguir reclamándolo como nuestro Somos bienvenidos a él Estoy harto de esta lucha, Claudia No por estar cansado Sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección Hacia el caos Hoy tengo más preguntas que respuestas Por eso he llegado tan lejos En busca de claridad En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair Para entender mejor el propósito de nuestra lucha Y mi lugar en ella Si me sucediera algo, Claudia Si me fallara mi habilidad O mi ambición me descarriara No busques venganza ni represalias en mi nombre Pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad Para que todos puedan beneficiarse Mi historia no es sino una de miles El mundo no sufrirá Porque acabe prematuramente Todos te echamos de menos, cabrón Todos te echamos de menos, Edtio Vamos Fuiste el mejor asesino Fuiste el mejor personaje de esta saga Edsy Auditore fue el mejor personaje de esta saga, tío Y no hay discusión posible Mira eso Chaval ¿Qué tendrás? ¿Cincuenta? ¿Casi sesenta? ¿Años? Assassin's Creed Revelations Vale Directamente aquí, ¿eh? Viejo amigo Dirígete al torreón central de Marciaz Altair ibn Lahad Si hay un individuo responsable de cambiar para siempre la faz de los asesinos modernos es este hombre Altair ibn Lahad Altair, nacido en Tierra Santa en 1165 De padres a los que apenas conoció Y en el seno de una orden a la que no eligió Resultó ser sin embargo un pupilo devoto y luchador capaz antes de acabar su adolescencia En el 1189, justo antes de la tercera cruzada empezaba a cobrar impulso Altair dejó a Tonito incluso a su atento mentor, Almualim Cuando casi por sí mismo puso en fuga todo un contingente de cruzados a la misma entrada del castillo de Masiaf Desde ese día, todos los asesinos conocían el nombre de Altair A lo largo de los dos años siguientes, su reputación como guerrero técnico pero letal Eclipsó cualquier detalle menor de su misteriosa vida Querido por pocos, pero admirado por todos Sus impecables talentos fueron responsables tanto de sus increíbles éxitos como de su excesiva arrogancia Pero eso no cuenta ni la mitad de la historia Desde joven, Altair había dado indicios de poseer un singular sexto sentido Que le confería un acceso sin precedentes a las emociones e intenciones de sus adversarios y liados Altair pulió y perfeccionó en secreto ese sentido Apodado Vista de Águila por sus compañeros asesinos Sin poder evitar preguntarse si esa curiosabilidad que lo distinguía del resto acabaría resultando ser una carga Gracias a los recuerdos almacenados en las cinco llaves de Masiaf de Altair Hemos podido hacernos una mejor idea de cómo era él personalmente En lugar de conformarnos con los vagos atismos ofrecidos por él Francamente primitivo Sistema de proyección de avatares del Animus 1.28 de los Templarios ¡Ojo! Secuencia 1 Regreso a casa Más o menos Seguro que sí No tenemos hoja oculta Vale, no tenemos nada Ahí Me encanta seguir la figura de Altair, tío Coño, una hoja ¡Dos hojas! Ah, las mías Vale, que son las mías Coño, que espada más guapa esa, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Por suerte sigue el mismo sistema que Brotherhood Y puedo acabar con vosotros con solamente la hoja oculta de un solo golpe Trepa en el torreón central demasiado Vale, vale, vale Ah, vale, podría haber subido el elevador Vale Una cosa alta Tiene que hacer un frío de la hostia aquí, ¿eh? Arriba Arriba Vale Yo te sigo, ¿eh? Vale Yo sigo a este Vale Vale Vamos ¿Y ahora qué? Vale Y ahora qué alta ir Vale Interactuamos ¿Tienes unos huevos? Hola Hola Un guerrero bizantino Vale Vale No os vais a aliviar de mí ¿Vais a morir todos? Hola Tranquilo que a ti no te mato ¿Vais a morir a morir a morir a morir? No Aquí hay cerraduras Y las llaves Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultano otomano Y las otras Supongo que su librito lo dirá ¿Qué librito? Una especie de diario Ese horrible capitán Lo lleva encima a todas partes Vete a casa Busca un trabajo honrado Me encantaría irme de aquí Pero estos hombres Me matarán si lo intento Recoge tus cosas Una especie de diario Un misterioso diario ha traído a los templarios hasta Masiaf Busca al capitán templario y recupéralo No falles ni un solo seguimiento Vale Localiza al capitán templario para recuperar el diario Ese libro no debe caer en manos del asesino Cuando lleguemos hasta Leandros Lo escoltaremos fuera de la aldea Tú quédate atrás Y asegúrate de que no lo sigas No sube Vale A ver Vale Hasta luego Vamos, vamos, vamos Ya Ya Porque soy Ezio De ahí vas Vale, arriba Por aquí Salto de fe Salto de fe Sigue al menos a uno hasta su destino Vale Joder Joder, el águila Vaya Vaya, vaya Otro loco más Bájate, ¿no? Bájate, ¿no? ¿Por qué la gente se comporta así? Fuera de mi camino Nadie se irá hasta que el asesino esté muerto ¿Queda claro? Perdón, señor Pero parece que nos ha encontrado Buenas tardes Vale, no he fallado ni un solo seguimiento Lo cual Perfecto Vale, pantallita de carga Se parece mucho a la armadura del lobo del Brotherhood Esta, solo que en negra Pero se parece un poquito, pero no tanto Aguanta Ok Seguirte, capullo Vamos, vamos, vamos ¡Au! ¡Au! Vale Vale Vaya Vamos, Ezio Vamos Vamos Vamos, Ezio ¡Au! ¡Joder Madre mía ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Acércate! Vamos ¡Vamos ¡Espera! ¡Vete al infierno! ¡Qué hijo de puta! ¡Vale! Ahora, tú quita de en medio ¡Hala! ¡Vale! ¡Hola! ¡Vaz! ¡Quita de en medio! ¡Me cago en la puta! ¡Hala! Vale Deja más espacio al rival para hacer más daño Tira por ahí ¡Hijo puta! ¡No! ¡Lo tengo hecho una mierda! ¡El carro! ¡Alejó! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hijo puta! ¡Hostia, es complicado, tío! ¡Es complicado, eh! ¡Complicado! Pero bueno, ahora estoy en el punto de control Con el carruaje lleno Con lo cual, maravilloso Cuidado con eso ¡Muere, cabrón! ¡Muérete tú! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? No, 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 no Aquí, aquí, aquí Ahora ¡Échate para allá! ¡Me cago en mis muertos! ¡Quita, coño! A ver, hay que aguantar ¡Toma ya! ¡Muere, cabrón! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¿Eso qué es? ¿Una puta granada? Sí Vaya golpe ¡Hostia! ¡Hostia, vaya porrazo, hermano! Un trayecto complicado Vale ¿Qué pasa? Vaya, vaya Mira que ha salido de su agujero para morir Está casi muerto ¡Rematadlo! Traedme su cabeza O arrojaos al vacío en el cañón Que esté medio muerto no significa que me podáis matar El capitán templario Leandros te ha abandonado a tu muerte Búscalo y mátalo Luego recupera el diario Mata al menos a cinco guardias desde un fardo de heno Joder, vale A cinco La hostia Hola Nos vemos Infíltrate en la aldea Ah, vale Espérate Saquear A lo mejor tienen Curaciones El azufre mezclado con pólvora Vale Sirve para hacer granada, obviamente Petardos, granadas En fin Pólvora árabe Explosión mediana Vale Y fósforo Sí, ya sé lo que es un nivel de sospecha, hombre Venga Venga, hasta luego A ver ¿Qué tienes? Proyectil de impacto Vale 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 Arriba Cuando eras más joven, ¿no? Con lo fácil que era cuando eras joven, amigo Que ya tienes una edad, eh, tío Tienes una edad, tío Vale Ese es el rastro Otro mercenario Sí Venga Uno ¿No me miráis? Hola Vale No Mierda Mierda Ahora Perfecto Nos vemos ¿Alguno tenéis algún texto de salud? ¿Tú, tío? Veneno de extramonio Ese es el polvo de extramonio ¿Tú qué tienes? De verdad que no tenéis nada de Proyectil con mecha Polvorárabe De verdad que no tenéis Los cojones de darme algo de salud No puedo trepar Son muertos Vale ¿Por dónde ha ido el Leandro este? El Leandro ¿Qué es lo que ha ido por aquí? Hasta luego ¿Por aquí? ¿Otro mercenario? ¿Con ropa? Vale Vale Te ha sido para acá ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, hermano? ¿Qué dices? No estoy involucrado Ahora no me ve Que quiero matar ¡Hala! Le llevo tres Por aquí Ya llevo tres Lo es También También Bueno, no he completado El asincro Pero me da igual No me hace falta La espada Mierda Vale ¿Otra vez? ¿Quieres que saque? Porque tengo algo de salud Ah, me van a dar salud Por fin Sí, gracias Me dan salud No, suelta eso ¡Hala! Alivia el dolor Sí Tira para abajo A ver si vienen Venga Hola Ahora Necesito escapar Vale Es decir Necesito Trepar Hasta aquí Vale No Jeje Es que quiero hacer El desafío Tío A ver si vienen O algo Nada No la voy a completar Nada No la voy a completar Da igual ¿Qué cojones? Hasta luego Hasta luego amigo Apunta a ver si tienes cojones Ala Comeos el venenito Guapo Arriba Exio Ahí Madre Madre que te parió Arriba Hola Porque si es letal No dejarás De ver No dejarás de ver Se ha hundido el pecho Tío Es que me encanta Con la brutalidad Con la que le des En plan Pan En el pecho Se la hunde en todo el pecho Tío El perro viejo Aún sabe morder El libro que llevabas ¿Dónde está? El diario de Nicoló Polo No te servirá de nada Ya no Tenemos una de las chaves de Masyafi Nos falta poco Para conseguir el resto Lo que hay en esa biblioteca No es para vosotros Los templarios Quédate los libros de Altair Echio Solo buscamos orientación Solo nos interesa La ubicación Del Gran Templo El Gran Templo Sigue hablando Ahora Está muertísimo Echio Riqui es catipache Maldito Servir preferentemente frío Vale Iba a decir ¿Y ahora qué? Pero ya parece que Se acaba Se acaba esto Vale Este fruto Es algo extraordinario Siente el material Duro como el acero Pero muy ligero ¿De verdad crees Que deberías jugar con eso? Pues sí Estoy muy seguro Llevo mucho tiempo Deseando tener uno de estos En mis manos Vale Me estás poniendo nerviosa Billy Calma No creo tener los genes Adecuados para usarla Pero crees Que Desmond sí Los genes adecuados ¿Qué acaba de pasar? Estaba susmeando Saliéndote De la partición De Desmond Así que cuando El Animus te localizó Volvió a traerte aquí Yo solo sigo órdenes Como un Programa de seguridad Intento mantener Tu pobre cabeza intacta Tanto si te gusta Como si no ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar Aprender Esperar Sobre todo Esperar Distraigo al Animus Lo mejor que puedo Para ti Para que puedas Explorar De lo contrario Podría darte caza Como a un virus Y eliminarte Vaya Mi ángel de la guarda Que va Eso no existe Si Yo Gracias Vale Parece que Volvemos Volvemos a la isla Y ahora No sé si habrá algún diálogo más ¿O qué? Sí Estás en el aeropuerto Sí Estamos fletando un avión ¿No vienes? Sí Sí Enseguida estoy allí Bien Ellos La han enterrado ¿Sabes? No había oído En un cementerio A las afueras de Roma Es bonito Ha ido al funeral Vale Parece que ya Han enterrado a Lucy Así que nada Chicos Chicas Ponemos fin A este primer episodio De Assassin's Creed Revelations Un comienzo interesante Y la verdad Es que este juego Va a dejar Muchas Respuestas Bueno Va a poner muchas respuestas Sobre la mesa Pero aparte También pondrá Algunas preguntas más Pero sobre todo Nos va a responder A muchas preguntas Desde el primer Assassin's Creed Así que Estad al tanto a la serie Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tenéis que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube Os avise de cuando Subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed Revelations Hasta otra zagales